¿Qué trata? Mira, esta es una exhibición que viene conformada por 15 dinosaurios, tamaño real, en un hábitat natural, los ponemos, creamos una especie, creamos una selva, o un altiplano, o una zona volcánica, creamos las condiciones donde vivieron los animales en su momento, en su tiempo, creamos un circuito que va guiado por un experto que les va contando a un grupo de personas todas las características de cada dinosaurio, entonces, lo hace didáctico, lo hace divertido y hace despertar la curiosidad de los niños, que nosotros creemos, por eso se llama Plan B nuestra empresa, que nosotros podemos sacar a los niños de la calle y ponerlos en un museo, que es muy difícil, pero que les divierta, que les guste, y que de eso, salga una curiosidad, por conocer más, puta, ya lo sacaste de la calle, ya hiciste tu chamba acá, entonces, eso es lo que tratamos, tratamos de que la gente en familia se divierta, conozca, se eduque, y tenga una actividad diferente a las actividades que hacemos normalmente en la calle, ¿no? ¿Cuándo y en dónde? Es en el, a la antigua central camionera, que ahora se llama Auditorio Miguel de la Madre de Dutado, del 16 de septiembre al 23 de octubre. ¿Horarios? De 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Tiene algún costo? Sí, el costo es de 60 pesos, que le quiero comentar que es la, es el costo más barato que hemos tenido en todo el país, por un acuerdo que hicimos con el, con la presidencia de, de Colima, de que no podíamos cobrar más, y entonces ellos también se adecuaron en, en, en el costo del auditorio, en varias cosas que ellos también se bajaron para que podamos hacer esto en conjunto. ¿En qué ciudades ha estado esto? Hemos estado, ahorita venimos de la ciudad de México, del parque Naucali, estuvimos en Guadalajara en Navidad, estuvimos en Monterrey en el verano pasado, estuvimos en Hernusillo, en Mérida, en Puebla, en Morelia. Hemos estado en nueve ciudades en el país. ¿Cuántos dinosaurios hay? Tenemos 15 dinosaurios, dos walking, donde caminas con ellos, o sea, te subes y, 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 tenemos una botarga, tenemos un dinosaurio bebé, tenemos un arenero donde escabas, eh, eh, excavas y encuentras fósiles, tenemos un cine 3D para 50 personas, tenemos un área de pintura de, pinta tu fósil, eh, tenemos un museo, tenemos varias actividades para que puedas tener una, una actividad dentro de, el recinto, es más o menos una hora, hora y cuarta. ¿100% familiar? 100%. La comisión.